Esta presentación es realizada con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tamaulipas, emisión 2020. ¡Seguro Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, ¡Seguro Tamaulipas vengo, pero vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo, donde quiera la voz de la ancho y en cualquier chaparrón vengo. ¡Seguro Tamaulipas vengo! ¡Seguro Tamaulipas vengo, de Tamaulipas vengo, de Tamaulipas vengo, de la Sienda de Camaulipas vengo, de Tamaulipas vengo... La flor la cayó sin dueño, la música me va y me vaso, Siempre con aquel empeño, corriendo ahí hasta la edad Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa, la sombra es de tan oblima Siempre a tu eres de la raza ¡Seguro! ¡Seguro! Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo Allá por el mes de mayo Si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas Todas nunca en la caballo No te vayas a caer porque todas tienen gallo Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa, la sombra es de tan oblima Siempre muere en la playa ¡Qué le suerte! En esa región, los hombres que la poblaron Reino se casó Dios porque todas le gustaron Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Ay, 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 ay Dicen por ahí en la playa, la sombra es de tan oblima Siempre mueren en la raya Bueno, este fue el Tamaulipas Y es uno de los signos en la Huasteca para nuestro estado Y bueno, el siguiente guapango se llama Miramar Con dedicación a nuestra playa Una de las grandes riquezas naturales que tiene el estado Miramar Miramar ¿Vale, Karen? ¿Vale, Karen? ¿Vale? Yo soy vuestro niño cabal, me buscaba con mis sueños Yo soy vuestro niño cabal, me buscaba con mis sueños Te voy a dejar la vida sin parar morirme aquí Te voy a dejar que vivo, nací tu voz sin ti La pinto tierra querida, bella costa capital Olvidarías a la vida, aunque tenga que pelear No pasa nada, bella, 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 bella Soy tu niño cabal, me buscaba con mis sueños Soy un bonito tan pequeño, te van a guardar así Podemos perder la vida sin parar morirme así Te voy a dejar que vivo, nací tu voz sin ti La pinto tierra querida, bella costa capital Olvidarías a la vida, aunque tenga que pelear ¡Viva! 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 Muy bonito Miramar Y bueno Ya le cantamos mucho Tamaulipas Y en Tamaulipas algo que creo que a muchas de las personas que conozco nos gustan Son los caballos Entonces, aquí traemos un son huasteco llamado El Caballito, con mucho gusto para todos ustedes, dedicado en especial para los ganaderos también que nos miran y nos escriben por ahí, con mucho cariño para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Tengo un caballo bonito, hijo de la yegua mora, tengo un caballo bonito, caballo bonito, pasadito de la yegua mora, hijo de la yegua mora, tengo un caballo bonito. Es un bebé sonido, para que buscamos la luz, el que buscamos ahora, ese es un bello bonito. Sube al árbol del sereno, a sacudir el rocío, a sacudir el rocío. Sube al árbol del sereno, a sacudir el rocío, a sacudir el rocío. Sube al árbol del sereno, antes no estaba lo ajeno, solo montó lo mío, tengo un caballo bonito, nunca se ve el caballo bonito. Sube al árbol del sereno, antes no estaba lo ajeno. Sube al árbol del sereno, hasta el árbol del sereno. Sube al árbol del sereno, además no estaba lo ajeno, no estaba lo ajeno. Sube al árbol del sereno, el que buscamos ahora y dejando venir y dejando la noche. ¿Qué pasa? Y lo decimos con liga, porque contentas estamos, porque contentas estamos, y lo decimos con liga. Y lo decimos con liga, porque contentas estamos, porque contentas estamos, y lo decimos con liga. Y la palabra no auxilia, porque contentas estamos, eres Karina y Cecilia, los guapagos te digamos. Bueno, queremos también extender saludos a todos los que nos siguen en diferentes páginas. Sin olvidar, quiero mandar saludos también a la señora que siempre se conecta, siempre nos apoya en las tres redes de Karin. Que pueden encontrarla como Karina Reyes en Facebook, en YouTube, en Instagram, igual a mi compañera Cecilia Boeta. Y a mi como Erendia Ramírez, chicas, ¿quieren mandar saludos también? Bueno, yo quiero mandar saludos a toda mi familia y a todos los fieles seguidores de la música tradicional mexicana, de la música huasteca. Esperando que nos ayuden a compartir este en vivo. Si es que les gusta, dejen sus comentarios, sus likes, y pues que lo sigan disfrutando en casa de la manera que más deseen. Acompañados, zapateando, cantando, escuchando nuestra música. Un saludo también para mi familia que nos están viendo desde casa. Y también para todos los seguidores de Cultura Tam, que se están conectando y que se siguen sumando y que siguen compartiendo el video. Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión, por estar comentando, por compartirlo. Esto es para ustedes y con mucho cariño. Sí, también un saludo para toda mi familia. Ahí González. Vamos a interpretar un huapango que habla de la hermandad que hay entre el estado vecino de Tamaulipas, viene siendo Veracruz. Y bueno, compartimos la cultura de esta música, entonces es un huapango que hace referencia a eso. Y pues saludamos a todos los huastecos presentes, ya sean veracruzanos, del norte de Veracruz, y los Tamaulipas. Esto es la serie... ¡Ay! ¡No! Las dos huastecas. Un poco norpeadas. No, las dos huastecas. Esa es otra. Esa es otra guapa. Sí. No se lo sé. No se lo sé. No, las dos huastecas. 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 Para que hagamos un pacto y un amor nuestras va a se dedicar Crescaro yo moreno, yo soy caro y soy de mi ex Si aceptas Veracruzano a Tamaulipas y amigo Verás en el firmamento lo que enseguida te digo Volentas a los cababas y los chocitos a las destrinas De los huastecas unidas, Veracruz y Tamaulipas Veracruzano moreno, Tamaulipas conmigo ¡Qué bonito! ¡Cahuaspeca! Se ven palmeras inquietas de belleza tropical En estas costas cuatecas que transbaña el mismo mar Mi tierra tiene sus rellas y muy roncos tulipanes La tuya tiene gardenias y muy grandes capitales Parece a los chocitos morenos, yo soy caro y soy critero ¡Vacien! ¡Vacien! Música Música Aquí quedó esta, este de Huapango que se titula Las Dos Huáspecas. Y bueno, continuamos con más de este repertorio que preparamos para esta tradición. Claro que sí, bueno, vamos a continuar con un Huapango y nos vamos para la capital del estado. Se titula La Perla Camagolipeca. Música Dedicado a Ciudad Victoria. Vámonos. Vámonos. Música 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 Vamos a entrar en el barco. Vamos en el barco. Vamos al barco. Yo quiero cinco fracas que cumplen por la movilidad. Yo quiero seis fracas que cumplen por la movilidad. Pero no estoy tan dos blancas y yo soy fracas mitrinas. Pero pintaron las rachas, de mi cuero, no hay ceñitas Un voladero, esta mexicana, yo tengo un becerro Hoy te traigo ganas, salveme una yegua Alentas y gritos, para esta pareja, yo también me pinto Entre yegua, sin caballos, hoy creciendo hasta ser grande Entre yegua, sin caballos, hoy creciendo hasta ser grande También jugaban los gallos, cuando caminaba errante Pero la fiesta de charros, fue la herencia de mi padre En el voladero, esta mexicana, yo tengo un becerro Hoy te traigo ganas, salveme una yegua Alentas y gritos, para esta faena, yo también me pinto El caballo frente blanca, de mi padre el consentido El caballo frente blanca, de mi padre el consentido Se mató en una barranca, por andar de presumido De la zona yegua vaya, y es el cerco escondido Porque en el voladero, esta mexicana, yo tengo un becerro Hoy te traigo ganas, salveme una yegua Alentas y gritos, para esta faena, yo también me pinto Tuvimos la fortuna de hacer un videoclip especial para este guapago Que acabamos de interpretar, y pues los invitamos a que Si nos siguen en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ceci Boeta, Erenira Ramírez y Karina Reyes Entonces, ahí tenemos varios videoclips ya juntas Y bueno, agradecemos también bastante el espacio para hacer esta participación en vivo ¡Erenira Ramírez y Karina Reyes! ¡Soy el puro reyes o don que bajó a la breva de agua! ¡Soy el puro reyes o don que bajó a la breva de agua! Y se queman del azar, y se queman del azar Con una reata de cuero, con una reata de cuero Si no me lanzarás, pero me dejo cuando quiero ¡Viva! ¡Viva! Pero siempre lloraba por su amor, que el trato fue Pero siempre lloraba por su amor, que el trato fue Solo se consolaba, solo se consolaba Porque cuando tiene sed, porque cuando tiene sed Solitos montan al agua, sin que nadie las arregle ¡Yéu! 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 ¡Viva! 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 Ahí quedó este toro requesón Y bueno, nos dio mucho gusto de estar aquí con ustedes Nosotras somos felices tocando juntas Y bueno, espero lo hayan disfrutado Y nos vamos a despedir ya con este último guapango Que quiero mencionar Es uno de los primeros guapangos que tuve yo en el repertorio del guapango Cari también Y pues, porque es un guapango muy representativo de la región Y bueno, pues empezamos en esto de tocar muy jovencitas, de niñas y de adolescente, Cari Y bueno, esperamos también que con nuestro trabajo se motiven más niñas, más jóvenes A tocar el son huasteco, acercarse al baile, al canto, a la música Que nos representa Y pues, bueno Gracias por compartir, gracias por comentar Nos estaremos viendo en las próximas transmisiones Y pues mil bendiciones para todos Y bueno, vamos a terminar con este guapango que se llama Escolleras Escolleras de mi tierra, tendidas en la bocana Escolleras de mi tierra, desde el palo o hasta el mar Y bueno, vamos a terminar con este guapango que se llama Es nausea o desoriented Y bueno, vamos a terminar con esta diseño Y bueno, vamos a terminar con este guapango que se llama Esosirlos Son la mierda de las sirenas, la roba y se la han de adorar. César, puñet y las trecas, y las espampas marinas, en las líneas sobre el mar. Cuanto extraño y cuanto siento, a mi tan pico querido, y ese olor que sabe amar. Por eso cuando recuerdo, siento que vuelvo a la vida, hasta me parece que miro, el humo como realidad. Y que me quiera, y que me quiera, y que me quiera. Y que me quiera, y que me quiera, y que me quiera. Enmaragada, pesa, y que me quiera. Ay, que me quiera. Ay, quedó, escolleras, la mi tío, ¿verdad? Y bueno, terminamos esta transmisión, agradeciendo a todos por compartir, agradeciendo, pues principalmente a Cultura Tang, por su labor, por su espacio, por abrazarnos a nosotros los artistas tan maulipecos. Y bueno, un saludo para nuestros maestros, para nuestra familia, deseando que, pues, disfruten más de todo este contenido que tenemos próximamente para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, y estén pendientes para las próximas fechas. Gracias.